Cuando el novio está en otro lado Su prometida en el baile Lo está engañando Él pensando que estará haciendo Y en este momento Ni se lo imagina Su querida está muy tranquila Pero se burla de lo que está haciendo Lo ha dejado muy destrozado Al engañarlo lo ha lastimado Lo ha dejado muy destrozado Al engañarlo lo ha lastimado Le dicen los muchachos No lo dejan en paz Desde ahora es un hombre Y es la pura realidad Le dicen los muchachos No lo dejan en paz Desde ahora es un hombre Y es la pura realidad Cuando el novio está en otro lado Su prometida en el baile Lo está engañando Pensando que estará haciendo Y en este momento Ni se lo imagina Su querida está muy tranquila Pero se burla de lo que está haciendo Lo ha dejado muy destrozado Al engañarlo lo ha lastimado Lo ha dejado muy destrozado Al engañarlo lo ha lastimado Guapa, guapa, guapa Le dicen los muchachos No lo dejan en paz Desde ahora es un hombre Y es la pura realidad Le dicen los muchachos No lo dejan en paz Desde ahora es un hombre Y es la pura realidad Le dicen los muchachos